Neymar. El 10 admitió que Brasil no mostró su mejor fútbol y que cometió errores, pero llamó a levantar la cabeza de cara al partido contra Holanda. Además, dijo que no guarda rencor contra Camilo Zúñiga, el autor del rodillazo que lo sacó del Mundial, aunque se emocionó al recordar el episodio. Dios me bendijo en aquella jugada. Si era dos centímetros más arriba, podía estar hoy en una silla de ruedas. Es complicado hablar de estas cosas. En un momento tan importante de mi carrera, y uno acaba sufriendo. Pero esto también es parte. Sucedió. Neymar coronó sus declaraciones con un deseo para su compañero del Barcelona. Quiere que Messi sea campeón cuando Argentina enfrente a Alemania en la final. Pero dejó claro que no es un brasileño hinchando por Argentina, sino que lo hace por sus compañeros de club. El delantero podría acompañar a Brasil en el partido por el tercer puesto, claro que en el banco de reservas, pero con el uniforme puesto.